Gracias, y como lo prometido es deuda, vamos a estar hablando de este caso. Si usted no lo ha conocido, le voy a comentar un poco, rapidito. Sergei Panamarenko, ucraniano, apareció en el 2006 con una ropa antigua, increíblemente no sabía, parecía bastante deambulando por todos lados, no sabía exactamente qué hacer. Cuando lo entrevistaron y grabaron la entrevista, se llevaron la sorpresa del mundo al saber que el hombre, al parecer, al parecer, había viajado en el tiempo. ¿Cómo es esto posible? Véalo conmigo, por favor. ¿Se imagina usted tomar una fotografía y aparecer inexplicablemente en otra época? Suena bastante raro, ¿no? Pero esto, al parecer, realmente ocurrió. La historia sacude al mundo de la ciencia. Se trata de Sergei Panamarenko, un joven que apareció caminando, muy desorientado en la ciudad de Kiev, Ucrania. El hombre con vestimenta algo antigua preguntó dónde quedaba una calle que no existía realmente. Él mismo llevaba en mano una cámara antigua y cuando autoridades le preguntaron por sus documentos, enseñó unos papeles de más de medio siglo, sí, de medio siglo, de la época de la Unión Soviética. El muchacho fue llevado por la policía al doctor porque pensaron que estaba loco. En la cita, el joven afirmó que él solamente tomó una fotografía, escuche muy bien, de un objeto volador no identificado y apareció en la calle sin más ni más. Según lo que se le consultaba, el 26 de abril del 2006 quedó grabado absolutamente todo en un video. Él decía ser Sergei Panamarenko y nacer en el 16 de junio, pero del año 1932. Con su aspecto bastante joven, de unos 25 a 30 años, él dijo que tenía 25, ya que el momento de que él desapareció estaban en plena década de los 60. Lo más increíble de toda la situación no es solamente el dato de que él narró su historia, sino que él tomó fotografías, fotografías que tuvieron que ser reveladas con base en un aparato especial, porque resulta también que la cámara fotográfica de Sergei era de ese entonces, de los años 50. Las fotos tuvieron que ser reveladas por agentes especiales que quedaron atónitos al saber que el rollo estaba en tan buen estado y decía ser de los 50. Lo increíble de todo fue la foto. Sí, la foto que hizo supuestamente que Panamarenko estuviera en el 2006. Una foto extremecedora de un objeto volador en forma de campana, en donde se funden absolutamente todos los asombros. Y después de la entrevista, Sergei Panamarenko, dirigiéndose a sus aposentos, supuestamente después de estar cansado, fue visto por última vez por una cámara de seguridad. De ahí en adelante, la gente no lo volvería a ver. Increíblemente, después de haberse metido en su cuarto, desaparecería sin dejar rastro. Lo interesante es que no había ningún tipo de salida del lugar sin que la cámara se diera cuenta. Y lo más interesante es que había una ventana, pero tenía rejas. Por lo tanto, Sergei Panamarenko no pudo haber salido por ella. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Realmente existen los viajes en el tiempo? Y si es así, y si tiene culpa este objeto volador, estamos entonces frente a un caso no solamente insólito, sino impresionante. Y yo no estoy solo para hablar acerca de esto, señoras y señores. Hay que decirles, desde Costa Rica, del canal de YouTube Unides Conocidos, tenemos un experto que el cual siempre, cada vez que hablamos con él, es un privilegio realmente. Un experto en este tipo de casos, en casos de fenómenos paranormales. Eric Morera con nosotros está a través, vía Skype, desde Costa Rica para todos nosotros. Así que, Eric, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá con nosotros una vez más. Sí, el placer es mío. Buenos días a todos los seguidores y televidentes en este momento. Y como siempre, un placer por poder estar acá y poder aportar un granito de arena en estos temas tan controversiales, por así decirlo. Controversial. Vamos a hablar acerca de este caso, el cual ya estuvimos platicando un poquito atrás de cámaras. Sergei Panamarenko, ¿qué tanta viabilidad es que este caso sea cierto? ¿Y qué ha sido de la investigación con respecto a este caso, si se puede saber? Mira, es interesante porque existen muy pocos casos documentados de viajeros en el tiempo. Existen, si acaso, tres o cuatro casos. Este, el de Sergei Panamarenko, es uno de los casos más documentados que hay. Y efectivamente, como lo dijiste en el reportaje, el tipo aparece, aparece en Rusia y después vuelve a desaparecer, que es un hecho común. Otro hecho común que tienen todos los casos, los cuatro casos documentados, es que todos aparecen en el mes de abril. ¿Y por qué puede ser importante ese dato? Porque recordemos que entre marzo y abril tenemos una posición del planeta que se presta para ese tipo de cosas, tomando en cuenta el solsticio. Entonces, es importante tomar eso en cuenta, porque se abren portales. Ok, entonces, en el mes de abril se dan casi todos los casos. Ahora bien, ¿se han visto ya fotografías que circulan en la web, circulan en internet, de personas con celulares en una época en donde los celulares no tenían ni siquiera ninguna invención alguna? Bueno, mejor dicho, hemos visto personas que supuestamente... Esto realmente tiene que ver, en este caso, por hablar de este caso, con el fenómeno OVNI, ¿tendrá que ver esto? Es muy probable. Nosotros todavía, como humanos, estamos, digamos, muy en pañales. Aunque ayer hubo un anuncio donde China revela que ha podido hacer avances en lo que es la ciencia cuántica y en lo que es la teletransportación. Pero todavía estamos muy, 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 muy en pañales. De haber pasado, tuvo que haber sido alguien con una inteligencia superior. O hay otro dato que te voy a dar. Existe la posibilidad que si hay una persona que conozca muy bien, a profundidad, con conocimiento, numerología, magia, cábala, etc., puede hacer un portal. Uno de los últimos en hacer ese tipo de cosas fue Alistair Crowley, que hizo uno de los tantos portales. ¿Mr. Crowley? Sí, Mr. Crowley, en el parque de Nueva York, en el Central Park. Ok. Este caso, por cierto, yo lo he escuchado un poco y también he escuchado acerca de Alistair Crowley, uno de los hombres que, digamos, en cuanto a la magia, era reconocidísimo en la época, más que todo. Si más no me equivoco, allá por los 70s, 80s, si más no me equivoco, ¿verdad, don Eric? Y sin duda alguna, ¿él pudo hacer esto? ¿Está verificado? Sí, de hecho, él venía haciendo un ritual que le iba a tomar alrededor de 24 meses, lamentablemente ya no le alcanzó el tiempo en su vida, pero dejó varios portales abiertos. Uno de ellos, como te digo, está en el Central Park y era precisamente este tipo de cosas lo que él estaba buscando, poder generar un portal para hacer portales cuánticos o portales de tiempo. Ok. El fenómeno, como dijimos, y quiero regresar a esto porque esto es lo interesante y yo creo que a la gente le encanta hablar siempre de ovnis, es algo que seduce muchísimo a la teleudencia. Realmente, el caso de Sergey, para especificarnos en el caso de Sergey, fue, él mismo dijo, relató, de que él estaba tomando una fotografía a un objeto volador no identificado, con forma de campana, y de repente apareció de la nada en el 2006. ¿Esto de los ovnis ha provocado más casos aún con respecto a los viajes en el tiempo o este es el único caso documentado? No, los cuatro tienen en común que hay ovnis de por medio. En realidad, inclusive, en el caso de Sergey, se llegó a comprobar con la foto que había en la cámara. Tú sabes que la cámara fue tomada, tuvo que llevarsele a un especialista, el especialista revisó la cámara porque era una cinta vieja, ¿verdad?, fotográfica. Tuvieron que hacerlo como lo hacían en los años 20s y pudieron sacar alguna foto. Y la primera foto que sacó fue de un objeto no identificado en forma de campana, tal cual, como lo dijo Sergey. Ok, entonces, tiene que ver el fenómeno ovni, entonces, ya para ir concluyendo, hay que hablar acerca de lo increíble que son estos casos, acerca de doblar el tiempo, el espacio. Esto poco a poco va saliendo a la luz. ¿Usted piensa, como voz de experto, que habrá más casos todavía en el futuro y que se van a, nos vamos acercando nosotros a concluir de que realmente el ser humano puede viajar en el tiempo? Mira, creo que aquí lo que ha habido es, y entrando un poco en lo que es conspiración, lo que ha habido es más ocultamiento que otra cosa. Deben haber más casos, hay más casos. Tenemos el caso del Triángulo de las Bermudas, donde el único caso documentado es del cubano que se pierde por, según él, tamaño-tiempo y resulta que aparece en otro lugar. Se sabe que en el Triángulo de las Bermudas, así como en Japón, hay este tipo de portales que ocasionan este mismo efecto que estamos viendo. Es situaciones en el tiempo. Ok, excelente. Ya, lastimadamente, el tiempo se nos va. Yo sé que a la gente le encanta, les fascinen este tipo de casos, pero prometemos y queremos comprometer a don Erick Morera a que en otra ocasión también nos acompañe para seguir hablando acerca de este tipo de fenómenos. Gracias, don Erick. Y una vez más, Unidas Conocidos, ¿verdad? El canal de YouTube, para que la gente lo siga. Unidas Conocidos, la página también, el grupo de Facebook, Ocultismo y Misticismo Costa Rica. Y también estamos para servirles de mi perfil personal. Muchísimas gracias, don Erick. Lo comprometemos nuevamente, que en otras ocasiones hablaremos más puntualmente acerca de este tipo de casos, porque son casos extraordinarios que la gente quiere saber y tiene esa hambre de conocer. Muchísimas gracias, don Erick. A ustedes, muy amables. Saludos a todos. Muchos saludos. Señoras y señores, don Erick Morera desde Costa Rica. Muchísimas gracias.